Soy una croqueta, soy una croqueta, soy una croqueta calva Hola a todos, soy Don PJC y esto es God of War Ascension Estamos en el número de vídeo 3, el tercer vídeo, madre mía que mal me explico Y estamos aquí con el famoso Kratos para reventar cráneos, como siempre El capítulo anterior la verdad es que fue un vídeo un poco más relajado por así decirlo Ojo al dato que tenemos aquí un cofre en el interior de la serpiente y por aquí tenemos al... ¡Oh! Ya estaba claro, estaba claro que tendríamos algo por aquí ¿Eh? A mí no me engañáis Vale, pues bueno, me he dejado algunos cofres No habéis puesto en los comentarios que investigo un poquito más el escenario y demás Pero tampoco me voy a poner a investigar mucho Lo que ya he investigado, ojo que no... ¡Eh! Cuidado que nos chocamos por aquí Y bueno, ya sabéis que el objetivo es llegar en este vídeo a... Bueno, en este no, en todos los vídeos a 27 likes Con llegar simplemente ya tendríamos vídeo el próximo... O sea, el día siguiente, mañana, siempre que no sea sábado o domingo Ojo aquí porque no me mola nada Pero... ¡Eh! Mierda, mierda, mierda Vamos a relajarnos un poco porque he intentado hacer un ataque que no tengo También me habéis dicho en los comentarios que tengo que mejorar las armas Algo que se me había olvidado por completo Bien, lo que voy a mejorar ya va a ser el hielo de Poseidon Puesto que creo que es lo más interesante, la verdad Pero muy, muy interesante Así que... Bueno, también es muy interesante mejorar esta arma Pero que mejorar... La verdad no sé qué mejorar Desbloquea el combo de botón triángulo O sea, algo bastante potente Pero no, venga, vamos a mejorar todo esto Además tengo bastante... No sé cuánto tengo porque en mi pantalla no se ve Vosotros lo veis completo Pero yo no lo veo No llego a ver los numeritos O sea, veo objetos por la mitad Pero bueno Hielo de Poseidon Hemos desbloqueado Vale, desbloquea ataque de ira Importante Vale, vamos a desbloquearlo Mil y pico Y nos quedan ya, creo que 3.341 Vale, L3 y R3 Muy bien Muy sencillo todo Y aquí ahora desbloquea especiales de L1 y triángulo Necesitamos 2.000 creo que tenemos ¿Lo mejoramos o no lo mejoramos? ¿Deberíamos mejorar este también? Hombre, esto aumenta el daño, ¿no? ¿Y esto qué es lo que hace? Desbloquea ataques especiales simplemente Y para esto... ¡Uh! Madre mía Necesito 5.000 orbes Bueno, pues... ¿Qué se le va a hacer? Vamos a mejorar primero Yo qué sé Este, por ejemplo Y ya luego nos centramos en el otro, ¿no? Porque igual estoy... Estoy dando demasiado aquí Pero bueno Temblor de... ¿Lo ves? La T, por ejemplo, no la veo Pero vamos Me imagino Temblor de Poseidon L1 más triángulo Vale, pues ahora tenemos bastantes cositas que hacer Mira, desbloquea ataque de magia No tengo ni idea eso que es lo que es Pero bueno Vale, aquí me acabas de dar, compañero Toma, chaval Y... A ver Aquí hay unas pelotitas Tiene un escudo el señor Este, por... ¡Uh! Vale, me he equivocado de botón Pero bueno, da igual Y cuadrado Toma ya, chaval Vamos a ponernos ahora en hielo Porque es el nuevo... ¡Uh! Esto me recuerda Ese ataque, ¿habéis visto? Mira, lo voy a enseñar de nuevo Este me recuerda mucho A los guantaletes de Estus ¿No? No era de Estus Ojo, ojo De Estus, ¿no? De Nemea, ¿no? No era de Nemea El dragón... El león de Nemea O algo así era Bueno, no recuerdo Vale, ¿qué más ataques tengo? Lol Ese mola, ¿eh? Ese mola Toma, chaval Es bastante lento En lo malo Pero... ¡Uh! Ahí me ha dado bien, ¿eh? Vale, vamos a intentar hacer... ¡Aja! Amigo mío El contraataque Sí señor Esto fue... Tranquilito Tranquilito Vale, ahí me ha dado Pues Toma, candelabrito Vale, vamos a pillar esto Y con esto nos podemos cubrir, creo ¡Uh! Y podemos cargar también Ojo que me están haciendo mucho daño también Te lo digo, ¿eh? Toma, chaval Ja, ja Vale, vamos a pillar a este Ahí está Lo agarramos Y intentamos darle a este Ahí está Perfecto Todo fuera Bueno, este se ha ido fuera del escenario Ja, pues ahí te quedas Vale Y aquí estas cosas Que... Solo rompo, ¿no? Hmm La verdad, ¿por qué quiero mejorar La magia esta de... De... De hielo O las espadas estas de hielo Más que nada porque Supuestamente me dan más orbe Así que yo creo que es interesante Eh... Tampoco es muy interesante Que yo rompa todo esto Pero bueno Me dan cositas, ¿no? Así que... Además salen también bichillos ¿Ve? Como habéis visto ahí Vale, eliminado Hasta luego Vale, por aquí rompemos también Y... Toma, chaval Madre mía Lo pongo ahí Bueno Ahí está Perfecto Baja, baja, baja Baja, compañero Baja, compañero Toma, compañero Hasta luego No muere, no muere No muere Chaval Que me ha copido fuego ¿O qué? Ven para acá, campeón Ven Que vengas Joder Ahí está Cuando Kratos te dice que vaya Más te vale ir Más te vale ir Muy bien Vale Ha costado Ahí veo un cofre O sea No me engañes Y por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos algo Tenemos vida Muy bien La voy a pillar Porque en total No lo voy a hacer el feo ¿No? No es que esté yo mal De salud Pero bueno Vamos a romper esto A ver Intuyo que será por ahí A la izquierda ¿No? Pero bueno En fin El capítulo anterior Fue un poco más tranquilo La verdad Dentro de lo que cabe Porque a ver Empezamos el juego Muy fuerte Y ahora empiezo yo Bastante Bastante mal No puedo ir por aquí ¿No? Entonces Ah amigo Que es por aquí arriba Vale Y por aquí puedo ir A ver un momentito Ahí está No, no puedo Vale, vale, vale Pues creía que era por la izquierda ¿Eh señores? Vale ¿Derecha o izquierda? ¿Tiene pinta de ser izquierda? Voy a intentar ir a la derecha No puedo Vale, bueno Pues no pasa nada Seguimos por esta majestuosa serpiente Madre mía Que pequeña no es Para nada Para nada Mágica sobre todo Mira, por aquí vamos a tener que ir Pero vamos a seguir adelante Que abra algún cofrecito O igual no Vale O igual no Vale Y vale Genial Y llegamos Vale Vamos a ir para atrás Igual en cofrecito O igual O igual sí Mira por arriba Genial Por aquí no habrá que ir No, no Supongo que no Vamos a romper esto Sí señor Y aquí tenemos algún ojo O pluma Espero que pluma Ojo Otro ojo Madre mía A mí solamente me dan ojos En fin Ya le gustaría un cíclope Ya le gustaría un cíclope Vale Aquí me imaginaba Que ya no habría más nada Ya sería demasiado regalito ¿No? Pues venga Vámonos Y vamos a ver Qué hacemos con esta serpiente O hasta dónde nos lleva ¿No? Mira Allí veo más cofrecillos Llegaremos A lo mejor se rompe el escenario No sé por qué Pero O igual no llegamos Porque está roto Vale Uh Otra magia Esa es la de Zeus A los que tienen ojos Para ver Les ofrezco el relámpago De Zeus Pues muy bien Muchas gracias señorita A ver Por aquí atrás no hay nada Pues venga Vamos a pillarlo Eh Pues qué quiere que diga Gracias Compañero Ahora Zeus Es buena gente Ya sabes que Zeus Es nuestro padre Aunque Kratos De momento no lo sabe Se lo sabrá En próximos títulos Es más En el título que viene Pero bueno Relámpago O sea El que viene Digo El que jugaremos Después de este Relámpago de Zeus Electrocuta tus enemigos Bla 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 Muy bien Pues ahora vamos a ponerlo A prueba No me he fijado Si era derecha Izquierda Abajo o arriba Pero bueno Da igual Vale Empezamos bien Empezamos bien Vamos a subir todo Uy Vale Uy No tengo claro Tengo que desbloquear ataques Como por Eh Me ha dado tú Como por ejemplo A ver Como Como cambio Ah no puedo cambiar de No puedo cambiar de espada Tengo que utilizar esta obligatoria Para Eh Bueno Hacer aquí La demostración No Así que nada Uh La verdad que no está mal No está mal No está nada mal Mira este con la masa Madre mía Bueno Este y los otros también Espérate que aquí me iba a atacar uno Y Perfecto Tú vente pa'ca Y perfecto Madre mía Tú Vente pa'ca Y pa'ya Venga Te podemos seguir pillando A este también Lo lanzamos contra este A este le pegamos Si señor Y No Vale No puedo tampoco Ay Socorro Vale Vamos a darle Y perfecto Nos echamos para atrás Uy Me cago en panini Dejadme un poquito Que quiero pillar la lancita Vale Gracias Joder Me están dando una Que flipas A ver Toma chaval No me dejan en paz No me dejan en paz Vamos a darle Bien Vale guay Y hasta luego Tú que Tú que Pilla 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 Nos vamos por aquí Tú también En serio En serio Ya está Un poquito de por favor A ver Hace bastante daño ¿No? Parece ser o no Tiene pinta de que sí La verdad Tiene pinta Nada tío Nada 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 Que no se mueren Ni por asomo Y yo voy diciendo Que esto hace daño Pues me gustaría Tiene un poquito más de daño Pero bueno Aunque está guapo Eso es todo La verdad Aunque me gustan más las otras Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Para gusto los colores ¿No? Y en este caso Tampoco nos queda mal Porque Ahí está Porque cada magia Tiene un color ¿No? En este caso Es el amarillo De relámpago De relámpago Madre mía Estos tíos Son muy bestias ¿Eh? A ver ¿Me queréis dejar en paz? No, no, no Que fuera Ahí está Y tú Pa' acá Ahí Muy bien Genial Muérete ya Vale Todavía No voy a utilizar Lo que viene siendo El ataque este De furia Que no sé si el medidor Se vaciará O algo Pero bueno No está mal La verdad es que creo Que es un arma Que no voy a utilizar Apenas Creo yo Mira lo ve Pulsa esto Esto arriba Es eléctrico No Pues no me interesa Me interesa El de hielo Porque Bueno un momento Vamos a mirarlo Porque no sé Que es lo que hace esto A ver Invoca el hielo No este no Electrocuta tal tal Si electrocutas Consigue orbes azules Bueno no está mal No está mal Los orbes azules No sé para que se A ver Los orbes azules De toda la vida Sirven para la magia Pero no tengo Ni idea De Uy por aquí atrás Había No me engañas Compañero Aquí atrás Había un cofre Uno no Tres Chaval Yo solamente vi Este de aquí Genial Muy bien Muy bien Pues menos mal Que me acordaba Perfecto Plumas de fénix Si señor Y ahora aumentamos La magia Que pregunto La magia realmente Para que la utilizo Mira ahora tengo dos Muy bien Que guay Pues genial Y más orbes Más orbes Que podemos seguir Pues mejorando Lo que vienen siendo Las espaditas No en este caso Esta Pues voy a dejarlo Tenemos cuatro mil Así que lo suyo Sería la espada Esta del caos Sin más Sin magia Y sin nada Que vamos a llegar Casi casi Hasta el final Casi Como digo Nos faltan mil todavía Así que bueno Que se le va a hacer Continuamos por aquí Continuamos Miramos esta nota Uy abajo hay más cosas Y por aquí No se podrá ir ¿No? O como A ver vamos a ver Una entrada Del diario De un buscador Del oráculo El oráculo Me ayudará Verá la verdad Me dirá Que hay que hacer Muy bien Eso es lo que tú te crees Al final te comió vivo Vale Y por aquí no se puede ir No nos podemos dejar caer Así que venga Único camino Este es Así que guay Vamos a ver Lo que tenemos por aquí Y antes de lanzarme Al tobogán De la muerte O al tobogán De Sierra Nevada Vamos a ver por aquí Ojo Que puedo ir muy atrás O es por aquí No por aquí No porque No tiene sentido Que sea por aquí Ojo Que a lo mejor Voy a encontrar Algo increíble Ojo Ojo Lo que he dicho Que he dicho Que he dicho Habéis visto Que no pierdo La esperanza Ya sabéis que Kratos no la pierde nunca Ojos de gorgona Si señor Y otro aumento más En este caso De vida Si señor Este es nuestro Segundo aumento de vida Y el primero De De magia Así que nada Otra vez a correr Para el otro lado Aunque podemos correr Literalmente A ver Tiene ataques o algo Vale Tiene el puño de Superman Tiene esto Cuando se enfada Y esto para empujar Bueno Vale Pues no está mal Muy bien Muy bien La verdad es que la cámara Siempre está genial En este juego A ver Ya sabéis que es una cámara fija Pero no sé Está bastante bien Por ahí he visto algo Chaval Que no me acordaba De que botón era Tú Le he dado a R1 Y a círculo A los dos A la vez Pero bueno Mejor darle a varios Que a uno Y fallar Bueno Sigamos para adelante O para adelante O para arriba También Depende de como se mire Vale Pues saltamos hasta aquí Madre mía Nos agarramos con una mano Continuamos Esto no se rompe Porque no estamos en un charter Si se rompiese Sería bastante extraño Y vámonos Vámonos que nos vamos ¿Puedo ir para arriba? No ¿Puedo ir por aquí igual? Igual sí ¿No? Sí Por aquí es Vale Saltamos Y sí señor Fijad las vistas Ahí están las serpientes Qué guay tío La verdad es que Tiene que hacer un poquito De frío aquí También te digo Con tanta nieve Vale Y seguimos saltando Madre mía Bajar y subir Bajar y subir Bajar y subir Ese es Kratos Siempre En todos los juegos Bajamos y subimos 80 veces Jeje Eso siempre Que no falte Vale La verdad que Mola Un chaval Que no sabía Que no sabía lo que tenía Que no sabía lo que tenía Que hacer Y me ha asustado Vale Aquí tengo que romper esto Una Dos Y tres Como siempre En todos los juegos Es a la tercera Con Kratos Ni de coña Con Kratos Es a la segunda Vale Saltamos Perfecto Además mola Porque nos lo ponen Ahí en el A la pantalla Por suerte lo veo Si no hubiese eso Ya Apague Vámonos R1 Y si señor Y llegamos hasta aquí Vale A romper esto Más Mira Ya tenemos la furia Activada Así que bueno Para activar Mejor dicho La tenemos llena Aunque de momento No la voy a activar Porque no Me merece la pena No hay nadie Cojones Jeje Así que venga Seguimos subiendo Y ya prácticamente Hemos llegado A donde queríamos ¿No? Al sitio este De elfos Vale Ahora para donde Ah mira R1 ¿No? Vale Y círculo Varias veces Muy bien Ah amigo Lol No 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 O sea Estamos otra vez La serpiente Simplemente le hemos quitado El collar Que tenía puesto Por así decirlo Por cierto Kratos está un poco Muy bien Paso de serpiente A serpiente Tiro porque me toca ¿No? Ok Ojo cuidado Ojo cuidado Con este Como mola tío Como ha molado Ha molado bastante Sobre todo porque También se veía El efectito O los rayos Azules Uno del arma Que tenía en ese momento Vale La serpiente No entiendo Aquí ya hemos estado ¿No? O sea Lo muerde Igual que la serpiente Anterior ¿No? Y sube un poco ¿Y qué? Y aquí tenemos Otro para otra serpiente ¿O cómo es esto? Ah y otro rayo ¿Y cuántos son? Una Dos Y tres Vale Son tres serpientes Como veis ahí Vale Vale No tenía yo ni idea ¿Y ahora qué pasa? Vale La serpiente Que tenemos que Que quitar Es esta Que vemos ¿No? Extraño Cuanto menos ¿Eh? No sé muy bien Para qué hay que hacerlo Supongo que para abrir La puerta O para llegar ahí Pero Ya te digo Bastante raro En serio tío Qué asco de dragoncito Este mierder Vente pa' acá Cojono Ahí está Bueno ahí te queda Nada Ahí sale otro Me cago en todo Y por aquí no puedo ir ¿No? Pues ya está Me cago en panini Colega Además he perdido Vale Muy bien Muchas gracias Y se largan Se largan Ah mira Se han muerto solo Venga pues lárgate tú también ahora Lárgate tú también A ver si lo puedo lanzar Ahí está A cagar Jeje Ahora vuelve Ahora vuelve Está con todo Este se ha recarnado ¿No? Se ha recarnado aquí Bueno da igual Da igual Toma pilla Asqueroso Asqueroso ¿Por qué no llego? A ver si te mueres ahí Vale podemos Ah mira por aquí Genial Genial Y Genial Muy bien Podemos Podemos bajar Lo cual es un poco extraño Seguimos bajando Vale y ya está ¿No? En Pablo El busca tesoros Me llaman Jeje Bueno sigamos para arriba Porque abajo no había nada Tengo que mejorar ¿Eh? Tengo que mejorar el juego Porque la verdad Estoy jugando un poco Un poquito mal ¿Eh? Un poquito mal No nos vamos a engañar Un poquito mal Aquí tenemos otra nota Así que guay Vamos a leerla Una entrada del diario De un buscador del oráculo Vengo de la tierra del faraón Que hace mucho frío Si regreso a casa Sin verla Moriré Bueno ya decía yo Que hacía frío Vale parece que tenemos Que ir a la derecha ¿No? Si Pues venga Vámonos Vale Y sigamos arriba ¿No? Llegamos Perfecto Perfecto Y por aquí Vale Todo guay De momento Todo tranquilo Así que Perfecto Uh Igual tenemos que ir a A ese Candelabro Gigante A ver Aquí tenemos que saltar Eso está claro Y vale Sí Vale Más vale asegurar Hay que saltar Con X Y ya está Guay Pues perfecto Genial Por aquí a la izquierda No tenemos nada Y por aquí Tenemos bichitos De estos asqueros Tío En serio Que asco de bichos A ver Cago en todo En serio Los dragón Mi debilidad Tío Mi debilidad No 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 Vale guay Tenemos que seguir Por la derecha Así que nada Subimos Y tal cual Muy guay Subimos o no Ah no vale Que tenemos que abrir Esta parte No A ver Ah amigo Ya estamos en la serpiente Ya estamos en la serpiente Guay 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 Perfecto Mientras tanto Recuerdo que la serie Estará siempre Tres días A la semana Será entre semana Vale Puede ser un lunes Marte Miércoles Jueves O viernes Siempre va a haber Tres días Que lo suba Que pa Un caverna cerrada Genial Puede Puede Aquí podemos mover Uh esto hay que romperlo No no Intuyo A ver Te rompe Gracias Uy aquí Enemigos Vale Más guay Más guay Genial Perfecto Nos tendremos que mover Un poquete No Digo yo Vamos a movernos Cuidado con Eh pero si me he cubierto Tú Bueno chaval Los lanzadores De mierda A ver Vámonos Por aquí Y le damos Genial Me he cubierto Me he cubierto Muy bien Guay 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 El paraguay Vale Aquí Que pasa Cuidado con la madera Me he hecho daño con la madera Me cago en todo Uy con lo que me voy a hacer daño Va a ser con esto A ver A ver A ver Dejarme Me cago en todo lo cagable Me cago en todo lo cagable Vale Se ha roto Uf Paval Si no se rompía Igual moría Vale Perfecto Me cago en todo No te alejes tanto Estoy un poco cagado aquí Vale Si no me pegáis Vosotros Yo os pego Lógicamente Me cago en todo Vale Perfecto Perfecto Ahora ya si Mucho mejor Mucho mejor Alguien me pega Alguien me pega Venga Ahí está Contraataque Estoy probando los contraataques Y demás Vale Mierda Vaya Porquería De como que he hecho Pero bueno Tu primero Y tu segundo Compañero Venga Segundo 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 Ahí está Uf Que me he pasado al otro lado Ah no Que me tengo que largar LOL Pero si le he dado a R1 Estás muerto Pues nada Por pringao Y ahora que Tenemos que esperar A que eso Ajá Amigo mío Vale Y ahora ya Puedo Y el otro igual No Y la serpiente sale por ese lado Genial Y ya está No era tan complicado ¿A que no? ¿A que no? Bueno Para mí sí Para mí se ve que sí Y era complicado Vale Eliminado Por atrás No habrá nada Supongo Subente para acá Y te voy a tirar para allá Ahí está Explota Madre mía Chaval Qué chulo La pista Bueno Ahora mismo No podemos Hacer nada Así que No veo nada Pero bueno Igual Perfecto Y perfecto Ok Ahí está Sí señor Reviento Y nos largamos Oh Que se rompe el escenario ¿No? Sí, sí, sí Se va rompiendo Se va rompiendo Qué guay tío Eso mola Eso mola mucho Vale Perfecto Y llegamos Muy bien A ver si esta serpiente Es la última Esta vez nos metemos En interior Y eso ¿Qué hay que hacer con eso? Vale chavales Digo Ostras Hay que romper Lo que hay que hacer La verdad Que estoy flipando Mira Aquí está la serpiente Nuevo Qué guay tío Obviamente Grato Eso Vamos Lo sabía todo Perfectamente Un chucho asqueroso Vamos a pillarle Vale Se larga Vente Vente Ahora se larga Para el otro lado Vente para acá Genial Queda este Y allí A lo largo Es que estoy mirándome Estoy mirando El escenario un poco A ver si puedo Irme a otro lado Perfecto 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 Bueno no le he dado a nadie Pero bueno Da igual Vale A ver si no lo cargamos rápido Porque Me cago en todo Vaya cabeza Si me lo he metido Ahí está Y perfecto Nos vamos por aquí Y ya está Genial Esto también se está rompiendo Me cae un madero Encima Vale Seguimos por aquí Y cruzamos Madre mía Vámonos Vámonos Y seguimos subiendo Corre 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 Trato es un poco lento Con toda la fuerza que tiene Y demás Como que pesará demasiado Vale Pues todo muy sencillo ¿A que si señores? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Chaval Pues parece que sí Que están bien A ver tú ¿Por qué me has dado Si me he cubierto tú? O sea No entiendo Eso ha molado Eso ha molado Eso ha molado Por ejemplo No puedo irme A ver A ver Aquí me están Encerrando bastante Me están encerrando muchísimo Un poquito de espacio Compañero Un poquito de espacio Por favor Vale Perfecto Esto ya está Más controlado Bueno Igual hablo demasiado pronto Igual sí A ver Tengo que aprender A cubrirme bien Vale Y en el momento justo Estoy aprendiendo Señores Ya sabéis que hace Como muchos años Que no juego Así que Me cuesta un poquito ¿Eh? Todavía Pero vamos Supuestamente aprendo rápido Vale A ver Tú quedas todavía Vámonos Y vámonos ¿Lo ves? ¿Voy mejorando? ¿O no voy mejorando? Toma Pilla chaval Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Pues nada Me largo señores Me largo Vale Y vale Genial Perfecto Otra vez a deslizarlo Guay Madre mía Estamos un poco manchados De sangre Igual no hemos hecho Otro tatuaje Otro tatuaje rojo Vale Sigamos Y a ver que nos encontramos Pues con la serpiente ¿Con quién va a ser? ¿No? A saludar ¿Lo dudabais? Vale Por cierto Este vídeo Igual a las seis y media No está ¿Por qué? Porque Mientras renderís Y demás Youtube Mejor dicho Pues Tarda un huevo Así que Supongo que los vídeos Serán a las ocho y media O Si puedo antes Pues antes ¿No? Cuanto estén renderizados Vale Pues ya hemos completado Las tres serpientes Así que Perfecto La primera la completamos En el capítulo anterior Igual Igual Porque sé que esto es un poco aburrido Igual he hecho algunos cortes ¿No? De combates y demás Porque Ya sabéis ¿No? No tiene mucha importancia Y así para acelerar un poco las cosas Y centrarnos más en la trama Y en el caos Así que Vale Tenemos No creo que se pueda hacer nada Así que tenemos que ir por aquí Perfecto Vale A ver ahora que pasa Ahora ya estamos Donde queríamos Ojo Wow Ese tío lo hemos visto ¿No? Ese igual es el de las notas Mira las manzanas Que bien que están Hola Sé por qué creía que le iba a pisar Las manzanas Le importa mucho a Kratos Una cara de Bueno Hasta luego buen hombre Creo Creo que Kratos La he escuchado Mira Mira que interés tiene Kratos En ayudarle Jajaja Como mola tío Bueno Bueno Pues nada Estamos aquí otra vez ¿Por qué? ¿Por qué me han matado? Sí señor Cuidaito compañero Me han matado De una forma que no lo sé A lo mejor he puesto el final Para que lo veáis Me cago en panini En serio Como digo O sea Llevo diciendo Todo el maldito vídeo Que no me gustan Los bichos voladores Estas Pues nada Justamente Me toca un boss Volador Claro que sí compañero Buen ataque Pablo ese Muy buen ataque Madre mía Ojo 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 Vale Vamos a ver si le damos Es que encima tengo que estar Todo el rato Me cago en todo Muerte ya Nada A ver Que alguien exponea De una forma increíble No te vayas No te vayas No te vayas Campeón Vale Vamos a movernos Cuidadito No ¿Cómo me ha dado? Venga Si estaba en el aire Pues no sé cómo esquivar eso Porque Realmente No me debería dar Pero bueno Otra vez en el aire Venga Otra vez en el aire Bien Yupi 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 Que bien Bueno da igual Hay que aguantarse Me da Tío Me da Cojón Nada tío Me pilla volando Me pilla saltando Yo no vuelo todavía Nada Otra En serio tío Ya está Cojón Nada Me cago en su madre Me cago en su madre Es que lo odio tío Lo odio A este lo odio Muérete ya Tío Muérete ya Muérete Genial Te voy a seguir dando Por si acaso Y ya está Ahí está Vamos Pilla 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 No 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 Epa chaval A dónde ibas tú Me ibas a dar Otra vez Venga hombre A dónde vas Toma Toma Venga Eh 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 Esquivamos Genial Seguimos dándole Y seguimos dándole con triángulo Círculo 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 Ven pa acá Ven pa acá Te gusta volar ¿No? Pues te voy a cortar un ala Te voy a cortar un ala Porque no me hacen nada de gracia Trato Resulta que tampoco No soy yo solo No soy yo solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Eh Mierda ¿Me has pillado? Ah chaval Qué lástima tío Un segundo más tarde Y hubiese sido perfecto Qué asco ¿Qué estás fotando tío? No No los bichos estos Me cago en panini Los bichos estos No Joder Me cago en panini Colega Y me da tío Con la cola chaval Venga Vámonos con el alcance ¿No? Colega Venga Esa cría No es mía Así que Toma Te la envío a ti Colega Vale Cuidado Chaval Es que tiene un alcance No Lo siguiente Que flipas Que flipas Vale Ahí me ha dado Así bien Porque soy tonto perdido Pero bueno A ver si no cargo No no Salta No sé qué me ha pasado No sé qué ha pasado ahí Nada tío Me cago en todo Me cago en todo Vamos a ver Vamos a ver Muérete ya Cojonos Mueras Ya tío Muérete Ya Nada tío Me pilla también volando No 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 Cuidado Cuidado Por favor Por favor Gracias Uff Estoy muy tocado de vida Y a este chaval Le voy a reventar El alma entera Vente pa' acá Jeroso Vente pa' acá Vente pa' acá Que tengo que golpearte yo Que te golpeo yo Chaval Vámonos 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 Oh 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 Vale esquivamos Perfecto Esquivamos Vale Venga chaval A ver si lo intentas otra vez Toma Toma Ahí está Sí señor Esa es la idea que yo tenía No 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 Pero madre mía tío Que se ponen de acuerdo Para atacar o qué Nada Chaval Que no No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Tú No hay manera Además atacan rápido Que no Que me dejéis Que me dejéis Que me dejéis Que asco De bichos voladores Luego dicen Las palomas Esto si que es asqueroso Asqueroso Que soy todo un asqueroso A ver tú Vente pa' acá Ahí está Tú también También Tú Estás viendo demasiado Vámonos En serio tío Uff Por fin Por fin Madre mía tío Madre mía Me lleva O sea La misma vida La misma vida Y el señor ese de la bolsa Que venía desde tan lejos Que además lo hemos visto Creo En el capítulo anterior Dije Uff Ahí hay un señor Con una cabra Pues la cabra Supongo que se le habrá muerto Por el camino Y quedaba él Con las manzanitas Que seguramente Las manzanas eran Para alimentar a la cabra Y la cabra era Para ofrecérsela Al oráculo Pero claro Cuando murió la cabra Pues ya las manzanas De la cabra Son para el oráculo A ver si Vuela En fin ¿Qué pasa ahora? Vale Ahora las serpientes Parece que van subiendo Todos a una Genial Y esto activará algo Vamos a ver lo que activa Porque madre mía Estos capítulos Han sido Bastante fuertes Para mí Atapuladoras Anquerosa No me voy a cansar De decirlo No me voy a cansar de decirlo Es que no son ni arpías Son dragoncitos Son mini dragoncitos Pero bueno Que se va No lucho yo bien En el aire La verdad Vale Ahora si está Amigo mío En el video anterior Vimos como que se acercaba Pero luego Volvía para atrás O algo así Extraño ¿No? Pues Ahora vemos que ya Ya si que vuelve Así Me recuerda un poco Al God of War 2 Con lo de los caballos ¿No? O sea Molaba eso Eso a mi me impresionó Pero de una forma increíble Sobre todo Como matamos al señor De A un señor que había allí Que lo matamos con una lanza Con su lanza Mejor dicho Y madre mía Eso Para mí es una de las mejores muertes De Kratos Que Kratos ha hecho Lógicamente De la mejorcita Vamos a ver que encontramos En el templo De De que De que No me acuerdo ahora mismo el nombre Vale Se cierra la puerta Bueno Pues que se va a hacer Ojo a los logos Ojo a los logos Porque igual Es una pista Para el juego nuevo ¿No? Porque ya sabéis que el logo nuevo De God of War Es una serpiente Y esta se parecía A la de las puertas Se parecía bastante Solo digo eso Mira Tenemos ahí un mazo Que nos va a venir de perlas Y también tenemos vida Que también nos va a venir muy bien Muy buena Muy buena Kratos Muy buena Vale Vamos a curarnos Y lo de la magia Todavía yo no sé muy bien Como se hace Por cierto Que no me olvido Vamos a mejorar las armas Así a priori Vamos a terminar de mejorar esto Que si lo hubiésemos mejorado antes Hubiese sido la leche Y como veis Tenemos el espíritu de Hércules Nuestro hermano Jeje Y bueno Pues ya está Bueno, bueno Espérate Ya está tampoco Tenemos cuánto Mil y pico No creo A ver Podemos mejorar esto Cuánto Cuatro mil Y que es lo que hace Bloquea ataque de magia Ataque de magia Eso es muy interesante Porque siempre tenemos magia Y nunca la usamos Pues venga Vamos a intentar Vamos a llegar un poquito Más de la mitad Supongo Ahí está Y ya Pues mejoramos eso Al máximo No podíamos Hablir normal No, una patada El templo de elfos Eso es lo que yo quería decir Templo de elfos Y se cierra la puerta Se ve que son automáticas Vale A ver con qué Vale Un cerbero De estos Uh En plan En plan aves ¿No? O sea Vale, vale, vale Más jueguecito De los cojones Más jueguecito De los cojones Ah, que encima Desaparece Colega Encima desaparece Y me dan toda la boca Bueno, no Uy, chaval Es bastante rápido ¿No? Bueno, pues nada Segundo intento Vamos a ver si a la segunda Va a vencida Igual como el pollo Ese aceroso Y cuidado por aquí Nada, tío Es que me cago en todo No entiendo Hay algunas cosas Que no entiendo Como la lentitud De dar la voltereta Tío, pero bueno A ver, ¿por dónde aparece? Es que encima Aparece dándome, claro Por eso no me puedo cubrir Que yo Porque aparece dándome Colega, tío Ya basta, eh Nada, tío Y me da justo Me da justo Porque no puedo esquivar eso Haciendo la croqueta Porque tarda un poquito Me cago un panini Bueno, no pasa nada Esta es la decisiva Así que vamos Esperemos, claro Si no, ya sería demasiado malo Venga Pero lo ves Es que estoy haciendo La mierda esta Esto Y no va, tío Y no va Y lo he hecho esta vez bien Lo he hecho esta vez bien Ahí cómo me ha dado Pregunto Ahí cómo me ha dado No lo entiendo, tío No lo entiendo Vaya cabezazo Que me han metido ahí Ni Zidane Colegas Ni Zidane En serio, tío Malditos chuchos De mierda Joder Yo, yo, yo O sea Es que imagínate tú esto En el modo de dificultad Imposible O sea Que hay gente que lo pasa Y dice que es fácil O sea Colega Flip Tío No entiendo cómo me pegan Los cabezazos Que me pegan Cuando le estoy Metiendo yo a este Por ejemplo ¿Lo ves? Me ha metido un cabezazo ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No entiendo que me meta un cabezazo Si le estoy pegando O sea A mí me pegan Y yo no puedo atacar Yo no puedo atacar Cuando me están pegando ¿Por qué yo sí, tío? O sea No entiendo No lo entiendo No lo entiendo Vale Uno menos Joder Uno menos, tío Nada Otra vez el cabezazo Tío Cago en todo Muérete Igual hay que centrarse En el cerbero grande Vale Está ya muerto ¿Dónde estás? Campeón ¿Dónde estás? Estás ahí Vale Pues venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me vas a escupir? ¿O qué? O toma, chaval Pues toma, chaval ¿Para qué? Nada Pues parece que le da igual todo Parece que le da igual todo Ojo Vale ¿Qué pasó, tío? Vale Lo que sí que podemos hacer Más chuchos ¿No? Más chuchos Pues toma Toma No, se ha esquivado ahí Tío No me lo ha hecho Hombre, no, tío ¿Pero por qué le doy a X Y no me va, tío? No entiendo ¿Lo ve? Otra vez lo he hecho Y no me va, tío ¿Lo ve? Me va, me va mal, tío Me va mal No entiendo por qué me va mal No lo entiendo ¿Lo ve? No me lo hace Ahora me lo hace Pero como que tengo que estar Un rato sin pegar O algo Bueno, no sé Vamos a dejar esto ¿Vale? Porque vaya tela Vale Vaya tela Venga, una cabeza menos Y nos ha quitado Y nos ha quitado casi toda la salud ¿Ven? Y nos ha matado una primera vez Ah, y nos lo cargamos del tirón Perfecto Menos mal Porque madre mía Madre mía Qué manquedad Tengo que Tengo que practicar Mucho La verdad A ver, por aquí he visto cofres No me engañas He visto cofres ¿No? Era en la parte superior No, 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 no Era aquí Pero he visto algún ojo de corcona O uno más Así que Vamos para allá 751 Lo que tenemos Y aquí vamos a pillar Otro más Me había parecido ver un ojo de O sea, un cofre de estos Blanco, ¿sí? Igual está arriba Vale, vamos a abrir esto Oh, o igual está A ver Tío, en serio No llega, ¿sí? Madre mía Vale, igual Detrás de las escaleritas Esta hay un cofre o algo, ¿eh? Eso también se hace mucho Aunque en la derecha no hay nada Pero en la izquierda tampoco Vale, pues ya está Vale, eso hay que abrirlo Y por aquí, ¿qué? Por aquí hay otra puerta Y por aquí Hay un cofrecito No, ¿esto qué es? ¿Qué es eso, tío? Se está destruyendo todo, ¿no? Vale, vamos a ir a por la otra puerta Qué cosas más raras Vale, aquí hay cositas Un memorando Del profeta Castor Castor Por la visión divina del oráculo Elteia No se debe interferir Con la neblina sagrada Toda visión obtenida De forma fraudulenta Solo se debe revelar Al profeta Vale No creo que sea Lo que estamos haciendo, ¿no? Un ojo de gorgona Y una pluma, supongo, ¿no? Porque dos ojos ya sería demasiado ¿Vale? Y una pluma Genial Pues venga Vamos a ello Ya ha acabado La cosa esta extraña Y la puerta sigue rota ¿Vale? Guay Por aquí no tenemos nada Y por aquí tampoco Muy bien Muy bien Ya tenemos mil Mil orbes Así que creo que podemos mejorar Esta Por última vez Porque ya no hay más mejora Uy, casi, tío Nos queda un poquito todavía Bueno Pues ya lo pillaremos Derecha, izquierda Derecha, derecha mismo Uy, por aquí también se puede ir Y ya está Y por aquí no tenemos nada, ¿no? No, parece que no Pues sigamos ¿Dónde estará el oráculo, chaval? El oráculo Yo no sé Yo no sé Que no sé dónde cojones vive el oráculo En el quinto pino Bueno, un poquito más lejos igual, ¿eh? Rápido Antes de que venga el amo El amo Ojo Ese es el amo Os hemos dado todo lo necesario para lograrlo Y aún así nos falláis Las estatuas ya deberían estar acabadas Nos habéis encargado algo gigantesco, amo Mis hermanos Necesitan descanso y alimento ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Hay que ser gilipollas para matarlo, o sea ¿Quién será el siguiente? Pues ya hay uno menos que trabaja Te ha tocado a ti Así será Esperemos que lo hagas mejor que aquí, tu amigo Ya no podemos soportar veros Nos dais asco Nota de la vara es como muy grande, ¿no? O sea, un poquito más alto de lo normal Ojo, ojo, que también tiene Tiene como una especie de poder o algo Que es lo que vimos antes, ¿no? Para romper las puertas Bueno, como tú digas, compañero Pero tú no estás haciendo en el huevo Aquí tenemos más No sé por qué me da Que vamos a romper todo Vale, podemos subir He visto una escalera ahí a la derecha Y aquí a la izquierda también O sea, que por aquí no se puede lanzar uno ¿Vale? Así que ¿Qué cojones? Vale, tenemos que romper la puerta Pero antes voy a ir por la izquierda Porque igual hay algo, ¿no? Igual hay otra puerta Correcto Vale, y por aquí debería haber algo más A ver, el objetivo es por la derecha No por la izquierda Así que Por aquí tendría que haber algo Algún regalito o algo, ¿no? No sé Vale, enemigos Electriche Vale Eh, ¿cómo que R1? A ver R1 ¿Cómo que R1? Ah, vale Que esto es para moverlo Vale, tío Digo A lo mejor tengo que interactuar con algo No lo sé Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vamos a Mierda Vamos a movernos Ahí está Ahí está Y ahí está Genial ¿Lo ves? Estos enemigos molan mucho más Molan muchísimo más Vale, vale Muévete Muévete Y muévete Genial Vale, seguimos Dándole Guay Perfecto Y No, no, ¿lo ves? No me hace la No sé, tío Ahí lo he hecho Lo he intentado Intentado hacer esto Como varias veces Y no me ha salido ¿Por qué? Pues no lo sé No, tío No, tío Gracias Maldita sea Bueno, bueno No pasa nada Nos movemos Nos movemos Y seguimos Eh Bueno, no pasa nada Nos ha aturdido Mierda Tarde, tío Tarde Maldita sea, tío En serio Tengo que pillar un poquito más Vale Perfecto Y toma Ahí está Vale No la podemos agarrar todavía Pero lo que sí que podemos hacer es Mierda Me da también el aire Vale, vale, vale Pues hija mía Si tú me das el aire Yo también te doy el aire O igual no O igual no O igual sí Vámonos A ver si escupe rayos ahora Pero Y entonces La otra puerta Es lo que yo me quedo ahí En plan ¿Qué es lo que ha pasado Con la otra puerta? El oráculo de Delfos Y sus acólitos Bendito es el elegido Para portar los ojos Su visión revela La verdad De todos nosotros Muy bien Pues nada Ahí lo veis, ¿no? Y aquí podemos Pillar esto otra vez Mira Regalito ¿Y ahora qué? ¡Lolololol! Que nos caemos Que nos caemos Que yo no quiero Yo no quiero tirarme aquí, ¿eh? ¡No! Vale Buena Pablo, ¿eh? Yo no quiero tirarme Pues toma Toma que te tiras Vale Y esto Cuando termine Esto se recompone O algo ¿O qué? ¿Qué cosa más rara? Sí, sí Se recompone Pero sin mí O sea O bueno ¿Qué se le va a hacer? Me habré dejado bastantes cosas En catacumba De Delfos Vamos Que sí me habré dejado cosas Me cago en Panini Me habré dejado bastantes cosas Si buscas la verdad Las almas de Hades Te podrán ayudar Pues genial Ahí con rima y todo, ¿eh? Ja, ja Venga, vámonos O sea Ahora tenemos otro nuevo poder Que son Ya sabéis, ¿no? Las almas de Hades De Hades, perdón Y vamos a ver qué tal van A ver si son potentes O no lo son Alma de Hades Libera las almas del inframundo Y consigue orbes verdes Vale Eso lo ve Eso está bastante bien Y no podemos cambiarnos de No podemos cambiarnos De lo que viene siendo De armas ahora mismo A ver ¿Podemos agarrar a ese? Por favor Pues ya has perdido tu Tu momento Colega Me cago en Panini Mola, la verdad Mola No es tan mal Me mola más que el rayo de Zeus Me cago en todo Me tenían que dar No pasa nada No pasa nada Supongo que cuando lo mato ¿No? Con esta arma Pues como que consigo Si puedo moverme Gracias Supongo que consigo como Extra, ¿no? De orbes Verde Aunque yo no estoy viendo Aquí nada Gracias por moverte Kratos Gracias Es que voy Voy como lento Pero tío Que le estoy dando a R1 Y no lo pilla Hombre Que ya sé que me están dando Pero antes de que me diesen Le estaba dando yo a R1 Ahí está Hombre Gente para acá Venga Fuera de aquí Fuera de aquí Y tú Pilla ahí Genial Vale Vale ¿Lo ves? Le he dado a R1 Antes Pero si quieres dar Ahí está Por favor Hoy estamos con bastante fail ¿Eh? Con bastante fail La verdad Pero bueno ¿Qué será? Ay Que pena No le he hecho el contraataque Pero bueno Da igual Uh Almitas Almas que golpean ¿O qué? Porque eso mola No tengo todavía La ira esta No Muévete Vale Nos hemos movido más o menos Así que guay Nada tío Le da igual Que yo le golpee O lo que sea Tío Le da igual Venga Aquí sí que me ha quedado igual ¿Que no? Vale Perfecto 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 Y pilla ahí Pilla ahí Y tú pa' acá Muy bien Tú pa' acá Y tú pa' acá A ver Ven pa' acá Ven ¿Lo ves? No lo hemos pillado tío Necesito unos eslabones más Como ya digo Necesito unos eslabones más Porque nada Unos eslabones Y un poquito también Más de visión Igual No me interesa Que jugar lo de Lo de Esto Porque hay que hacerlo justo Cuando te van a dar No igual No lo sé Vente pa' acá Fuera de aquí Fuera de aquí Asqueroso Ahí está Genial Vente para acá Y ahí está Muy guay Vale Sube pa' acá Y te rompo Por la mitad Vale Ya no queda ninguno Pulso a cambiar de elemento Bla 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 Vale No está mal este Elemento Este nuevo Esta nueva magia Me han curado Al tope Vamos a verlo A ver lo que tenemos Desbloquea especiales De R1 y cuadrado Desbloquea Ataque de ira Y cuesta 1500 Y el siguiente Igual cuesta El doble 3000 o algo así Y este le quedan Pues 500 Que lo tenemos Así que vamos a terminar De mejorarlo Lo mejoramos Y ya tenemos Ojo de la tormenta Que son nuevos movimientos Así que guay A verlos Ah bueno Pero eso se tiene que hacer Con Con furia ¿No? Supuestamente Creo que sí Creo que sí Pero bueno Deberíamos dejarlo aquí La verdad Porque llevamos Bastante tiempo Y eso hay que moverlo A alguna zona ¿No? Uh Y esto Notas Con unas masas Yo creo Exacto Yo creo que se iban a mover Pues Pues Eso Eso Justamente Oh Chaval O sea Golpean el suelo Ahí por la cara Pues toma Vale Pues igual le ha dado igual ¿Eh? Ah otra vez ¿Soy tonto o qué? ¿Soy tonto o qué? Vale ¿Se enfada un poco? Sí, sí Yo también me enfado A ver A ver Cuidado 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 Qué miedo Qué miedo Vale Pues He pillado mucho Encima no le puedo tirar Ahí está Hombre Sería guay Quitar la masa Me cago en todo Ya con dos Se complica No tío Pero muévete Hombre Vale Mucho mejor Lo ves Mucho mejor Vete Pero vete Para arriba Hombre Si le he dado Para arriba Aquí yo Ahí está No No se ha ido Para arriba Bueno Da igual No pasa nada Chaval No Y esa me da Así de gratis Bueno Da igual Vamos Deberíamos centrarnos En uno solamente Pero bueno Si no lo podemos agarrar Bueno A mí me ha hecho Bastante daño Nada tío Si es que No puedo ni moverme Tío Ni moverme La verdad Este es bastante complicado Para mí Al menos Parece igual Más fácil Vale Como subiéndolo Pero no Pero no Vale Nada Y aún así Me da Estupendamente Perfecto Aquí te he pillado Toma chaval Con el mazo Toma mazo Chaval Toma Muerte de talos Matar un talos De esta forma Te otorga siempre Orbes dorados Orbes doradito Para mí Vale Lo cual Hace que me enfure Y eso está Vale Vale Y Vale Muévete Compañero Ahí está Y Ahí está Venga 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 Vale Y se enfada No pasa nada ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Uy Uy Qué miedo Uy Qué miedo Pero soy tonto Porque me ha pasado Lo mismo Que me pasa siempre O sea Y se me quita Del tirón ¿Lo ves? Si salto No puedo esquivarlo Mmm Muerte de daño Muerte de lío Nada No puedo moverme A ver Dame Con peón A ver si puedo Hacerse una Bueno Pues ya está Quería ver Si me podía Hacer una cosilla Pero bueno No pasa nada Mmm El grandullón Ese de arriba No despertará No Esperemos que no La verdad Pues nada Guardando Ahora sí que sí Lo podemos dejar Después de esta Magnífica exhibición Madre mía Chaval Si es que soy buenísimo Bueno ¿Qué se le va a hacer? No Al menos me divierto En fin Tendremos que mover esto Y utilizarlo Para llegar allí No sé si habrá algo más En el escenario En alguna parte Pero bueno En fin Uh Ahí hay una escalera Claro Tendremos que llegar A esa escalera Lógicamente Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Son las 6 y 10 Así que no va a estar A las 6 y media Estará a las 8 y media Esperemos Y bueno Simplemente decir que Muchísimas gracias Por verlo Muchísimas gracias Por estar ahí Apoyando el vídeo Y perdonad por mi manquedad Pero Hay algunas veces Que uno manquea Un poquito más de la cuenta Y no sabe muy bien por qué En fin En fin Lo dicho Un saludo Y hasta más ver Ah por cierto Ojo 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 Que se me Me acabo de acordar En mi canal secundario Que lo tenéis en la descripción Acabo de subir Bueno He subido ya Lo que vienen siendo Las noticias de Xbox One Y Xbox 360 ¿Vale? De los juegos mensuales Gratuitos Y también Seguramente hoy Subiré Los de Playstation Plus Así que nada Simplemente Si os interesa Pasaros Así que ya está Ahora sí que sí Me despido Muchísimas gracias Un saludo Y hasta más ver Adiós